Está grande, está grande. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más recorriendo El Salvador. Esta vez vamos a hacer un video acá por lo que viene siendo el tiangue más grande de la zona oriental de El Salvador. Estamos viendo en estos momentos como algunos camiones que transportan el ganado están llegando ya al tiangue. Vean ustedes que la fila, vamos a ver acá, hasta atrás, es bastante larga. Empieza desde ahí por donde está, bueno, por donde pasa la carretera litoral. Por ahí empieza la fila para que puedan entrar al tiangue, ¿verdad? Vamos a ir viendo por acá. Miren por acá se encuentra, esta es una venta, ¿verdad? De monturas, de todo tipo de artículos. Incluso para la ganadería, ¿verdad? La agricultura. Vean ustedes. Vamos a ir caminando por acá para ir viendo. Vean que hasta acá continúa la fila de los camiones. No es por nada que es el tiangue más grande de la zona oriental de El Salvador. Vean ustedes también la diversidad de lugares que se encuentran por acá. Un sector. Vean que hasta algunas empresas de telefonía se han venido para acá, vean ustedes. Definitivamente por la cantidad de personas que llegan al tiangue acá todos los martes. Por aquí tenemos un granito. Un día para ir recordar pero la53ka que saía es de la agua amarilla. Un día, en los prodsas, el tal de ellos, el cobertor del monton isol y el día para ir a las plantas d puntos y los presidentes de los lados. es bastante grande el tiangue mis amigos ya estamos en el tiangue del municipio del tránsito departamento de san miguel este es considerado el tiangue más grande de la zona oriental del salvador y no es para menos miren ustedes la extensión con la que cuenta sí sí recordemos que el tiangue para quienes no saben para quienes no pues no son del salvador y que no se desarrolla esta actividad en otros países el tiangue pues es un espacio físico es un mercado en el que se realizan transacciones de compra y venta de animales verdad si por acá también el espacio de los cerdos vean este es el sector donde se encuentran los cerdos y 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 mis amigos si alguien es nuevo por acá recuerde suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se vayan a perder nada de los vídeos que cada semana les estoy compartiendo esta vez de una forma muy especial acá por el tiangue del tránsito conociendo lo que es el tiangue más grande de la zona oriental de y 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 vamos a ir a dar por acá un vistazo ¡Vamos! ¡Uy! ¡Qué tremendo esto! Mira, ese otro que va a ir Número 2 la vida está grande está grande y mis amigos así es como llegamos al final de este vídeo acá por el tiangue más grande de la zona oriental del salvador espero que les haya gustado este muy bonito vídeo sobre una de las actividades comerciales características en el salvador les hago la invitación para quienes no se han suscrito al canal a que lo puedan hacer acá bajito activar la campanita de notificaciones para que no se vayan a perder más vídeos como éste y el otro tipo de contenido que ustedes ya conocen así es que mis amigos nos vemos hasta el próximo vídeo y 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